Panameñas y panameños, la tragedia que vivimos no se puede matizar. No se puede suavizar el impacto del dolor que sufren las familias panameñas. Mil fallecidos, no es solo una estadística, no podemos verlo así, porque cada una de las víctimas tiene un rostro, una identidad personal, un significado especial para padres, hijos, hermanos, familiares y seres queridos que hoy los lloran. Como presidente y como un panameño más, comparto sus sentimientos, su angustia, su dolor. He decretado el viernes 17 de julio del 2020 como día de reflexión nacional con el propósito de honrar la existencia truncada de los hijos de nuestra nación que no logramos salvar de las garras de esta enfermedad despiadada. Nuestra patria siente el dolor con nombre propio de todos aquellos a los que hoy la nación y la sociedad, sin distinción alguna, les rinde tributo. Tenemos que unirnos en esta hora, más que nunca, para proteger la vida de todos, la de cada uno. El gobierno que presido continuará sin descanso la batalla contra la pandemia, pero vencer al COVID-19 demanda la participación, la responsabilidad de todos los panameños. Estamos llamados a reflexionar, entender y asumir lo que tengamos que hacer para evitar nuevos contagios que expongan a otros panameños al peligro de la muerte. Panamá no puede permitirse el sacrificio de más vidas. Juntos, tenemos que cerrarle el paso a este enemigo implacable. Esa es la responsabilidad de todos.